Vamos allá con un Insocer Maller donde antes de empezar dejarme deciros una cosita de bastante interés Tenéis y os dais cuenta aquí en la página de Instagaming que lo tenéis abajo en la descripción En el cual pues hay un Black Friday, ya sabéis que está el Black Friday donde esta semana Pues vais a tener dentro de lo que es Instagaming que ya tenéis ofertas, pues ofertas más interesantes todavía Aprovecho simplemente para comentaros que pinchando en el enlace de abajo en la descripción Os va a llevar a esta página y que le echéis un vistazo a ver si hay algo que os interesa Independientemente de la plataforma, juego o país Recordáis también que abajo tengo una descripción donde os enseño un tutorial de cómo ver si un juego te sirve o no O sea, un arcade te sirve o no en tu país Por ejemplo, en este caso, imaginaos que queréis el Forza 5 Pues en este caso vemos que el Forza 5 es para... No lo veo aquí... Mundial, ¿vale? Por ejemplo, el Forza 5 te refería a nivel mundial para estas plataformas O si queréis, pues específicamente dentro de las ofertas, pues aquí tenéis varias Por ejemplo, pues yo que sé, Black Friday Tenéis, pues mira, el propio Forza, tenéis el Seven Days to Die a 5 brillos El Death Bandela a 4, etc. ¿Vale? Luego también tendréis mañana, sábado, pues unas cuantas ofertas más Que se desbloquearán dentro de 8 horas El WTF Sunday y el Cyber Monday, ¿vale? Ahí se irán desbloqueando Con lo cual, abajo en la descripción lo tenéis Y simplemente, pues echar un vistazo a ver si os interesa Algunos de estos videojuegos Dicho esto, vamos a pasar a Online Soccer Manager Donde hoy tendremos partidos jugosetes ¿Qué tenemos hoy por delante? Vamos a ver Hoy tenemos... Vale, aquí Vale, hoy tendremos... Vamos a ver Doble partido... No, hoy tenemos una jornada de descanso ¿Puede ser? Sí, creo que con el Inter Creo que con el Inter teníamos jornada de descanso A ver Creo que era Inter-descanso Sí, efectivamente Tenemos jornada de descanso con el Inter Luego tenemos partido en la Liga Holandesa Y tenemos nuestro estreno en la Liga Mexicana Exacto Vale, pues vamos contra el Venecia El Venecia ya lo habíamos tomado en Nota Ya tengo en el blog de notas como va el rival Así que en eso no lo vamos a... Bueno, creo que lo tengo, ¿no? A ver, voy a mirarlo por si acaso Pero me suena al menos que lo tenía A ver, yo tengo aquí puesto que van decimos segundos Si van decimos segundos... Vale, Venecia Vale, perfecto Pues estamos Vale, pues vamos a cambiar el tema del árbitro Porque esto sí que no lo retoqué Tema de fichajes Creo que no tenemos dinero para fichar Es verdad que es viernes Y al ser viernes hay... Vale, progresión adicional Y doble tal Vale, mejores entrenamientos Vamos a poner... Vamos a completar los entrenamientos Ya están Vale, joven macho estoy hoy tantísimo Y vamos a poner, pues lo he dicho El mejor equipo que podemos sacar Los jugadores están descansados Así que vamos a ir a tope Vale, pone Ramiro Luego pone aquí a Koke Si no me equivoco Este es el mejor equipo que podríamos sacar Luego no tenemos dinero para fichar Vamos a poner entrenamientos a... 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 Vale, luego en especialistas Voy a mirar esto por si acaso Por si se ha visto modificado algo Eh... Las faltas Ponemos a... No, hay que cambiar las faltas Porque esta nos corren a rascaeta Pesca ahora también A rascaeta Tiene un puntillo más de media Si tiene 99 Este tiene 100 de ataque Vamos a poner a rascaeta Vale Eh... Tema de estadio Patrocinios, etc Patricionadores está bien Lo cual es normal porque no hubo partido Y aquí vamos a completar Y a poner Y que se vaya haciendo Vamos a poner el dinero en el banco Como veis tenemos 4,6 No tenemos dinero para fichar Debería haber jugadores en venta Tenemos 2, 3, 4 Perfectísimo Muy bien, pues poco más vamos a hacer aquí La verdad es que no tiene mucho más historia Si nos quedamos aquí haciendo más cosas Para enredar Porque el partido ya está O sea, el equipo está listo Los jugadores Está todo, vamos Es que además no hay dinero para fichar Están jugadores en venta Estadio haciéndose O sea, mejorándose Mejor dicho Así que estamos... Estamos ready Venga, joder macho Vaya inicio tú Bueno, nos enfrentamos al PSV Vamos a ver ¿Cómo va el rival? El rival va tercero en la tabla clasificatoria Es decir, GPG con el PSV Van terceros en la tabla Uy, esto lo tengo mal Vale Hay un problema Tengo puesto que van terceros Pero claro No concuerdo una cosa Porque ya sabéis que yo tomo nota De los últimos 5 partidos Es decir Por ejemplo De los últimos 5 partidos Ha tenido Yo que sé 3 victorias Es un empate y una derrota O yo que sé Una victoria Y 4 derrotas 0 empates Por ejemplo El problema que yo tengo aquí puesto Que el rival va tercero Con 3 victorias Un empate Y 4 derrotas Esto no tiene sentido Es decir Si es de los últimos 5 partidos ¿Cómo puede ser posible Que sea de los últimos 5? Y aquí haya 8 últimos partidos Con lo cual Esto está mal ¿Vale? Así que Me imagino que lo de que va tercero Está bien El resto lo dudo Una pena La verdad Es una pena Pero bueno No sabemos como al rival Más allá de saber que va tercero Si eso está bien Este partido Por cierto Tiene muy mala pinta La verdad Muy muy mala pinta Es remontable Porque queda todo el segundo tiempo Son dos goles de diferencia O sea Se puede remontar perfectamente Pero la realidad es que No da buenas sensaciones La verdad Si nos marca un tercer gol Ahí sí que se acaba el partido Más que nada Porque todavía Si nosotros llegásemos a marcar un gol Sería un 2-1 Un gol de diferencia Y quedaría todavía encuentro ¿Sabéis? Puede haberlo Pero también os digo una cosa O sea, si hablamos de sensaciones Mira, justamente hablamos de sensaciones Y hacemos una temática Pero Que el PSV estaba mejor que nosotros Bastante mejor El primer tiempo Y lo que llevamos de segundo Pero bueno Vamos a esperar Porque todavía se le puede dar la vuelta El tema es marcar un gol Si una vez marcas un gol El siguiente puede venir En una jugada random Un córner En una falta Un penalti ¿Sabéis? Una jugada de repente así aislada Entonces bueno Veremos Aunque sí que es verdad Que por ahora Claro, el tema es que van pasando los minutos Y siguen siendo dos goles de diferencia No recortamos para nada Y los minutos siguen pasando Los minutos van a favor del PSV En este caso es GQPG Barra baja 26 Vale, bien fallado 17 minutos quedan ¿Eh? Buen intento Gran para el portero Venga, venga Un tiro No sería justo empatar Por cierto O sea, las cosas como son El rival está mejor que nosotros No sería para nada justo Nah, esto se acaba aquí Nah, se acabó Pues nada Derrota merecida para nosotros Victoria merecida para el PSV Y poco más que decir, la verdad Creo que ellos han controlado el partido En todo momento Yo creo que en todo momento El partido lo han tirado bastante bien Lo malo es que bueno Nos cortan en una racha positiva Que teníamos El Utrecht ¿Cómo va el Utrecht de Iguio Suárez? A ver En los últimos cinco Tengo que corregir esto En los últimos cinco partidos Tienen tres, cuatro victorias Y un empate Vale Cero derrotas Vale El Utrecht ¿Y cómo va en la tabla? Ah Para primeros Perfecto Increíble Primero La que nos va a caer mañana Chavales La que nos va a caer mañana Vale El Utrecht está Muy enfadado ¿Verdad? Sí, está enfadado El Utrecht Vamos a cambiar esto Vamos a completar aquí Vamos Vamos al tema de estadio Donde completas Y pones Vale Ahí tendremos la segunda estrella De 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 lo que da dinero Que no me sea el nombre específico Y Vamos a ver La La alineación Yo mantendría equipo titular La verdad Más o menos estoy viendo Que están No están descansados del todo Pero tampoco están muy cansados Así que mantenemos Y poco más que decir Dino al banco Tenemos 10 millones No es suficiente para fichar Vamos a poner entramientos A Ederson Cancelo En Don Belé Y Edinson Cavani Y poco más No voy a tocar más Vale Pues vamos con nuestro estreno Venga Vamos con el Club Deportivo Guadalajara Primer partido que tenemos En esta competición Y decir que bueno Es una formación Ya sabéis que nosotros Estamos haciendo formaciones O inventadas por mí O hechas por vosotros Las dos anteriores Es decir Con el Ferran Y con el Inter de Milán Son inventadas por mí Si se parece Y no se asemeja mucho A una real Muy usada Pues es aleatorio Ha sido pues Salió así Y en esta es una formación Que me habéis dicho vosotros Recordemos Estamos jugando Con A4-3-1 Con disparos de repente Delanteros suelen atacar En medio campo En su posición Con defensa profunda Sin O sea No al fuera de juego Marcaje en zona Y luego los numeritos De arriba a abajo En ese orden Están puestos En 40 50 68 Vale Más o menos Para que os hagáis una idea De cómo estamos jugando Y esta es la formación Con esta idea de juego Que vamos a poner a prueba Pues en la liga mexicana Veremos si sale bien Veremos si es un desastre Lo averiguaremos Por ahora Por ahora tenemos Bueno Cumplí la primera media hora De partido Y prácticamente Si Y ya del primer tiempo completo 0-0 el marcador Contra el Por cierto No lo he comentado Y debería haberlo dicho Contra el Mazatlán Fuego Club De José Romero Sánchez Chávez Que no lo había comentado Estaba aquí con Leyendo todo esto Que es importante Comentarlo también Un poco Así que venga Vamos Bueno Primera cinemática El segundo tiempo Es para nosotros Vamos Dime que vale Mayorga Dime que vale Vamos Perfecto No me empates tan rápido No me empates tan rápido Venga Tiro de afuera Vamos Eso es Eso es Mantén la ilusión Vamos Se va a hacer por encima El travesaño Bien 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 Ahí Vamos Sepúlveda Si Sepúlveda Marca el segundo Ojito Ojito Que caerá en 25 minutos Venga Aguantamos los 25 Aguantamos 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 El portero se adelanta Venga Pasa Vamos Vale Es un tiro Uff Pone que tiene todo Para empujarla Tira Fuera 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 172 Venga Sepúlveda Vamos 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 Sepúlveda Vamos Ahí Sepúlveda Tío No me falla esta cinemática También Otra vez que sale muy bien El portero La segunda que le quita Siga Sepúlveda Ojo que ahora es Sepúlveda El que da el pase Y Strudman El centrocampista Si no me equivoco El que define Uno de los nuevos fichajes Que hicimos Recordamos que ya hicimos Tres o cuatro fichajes Creo que fueron tres o cuatro Y entre ellos Fue Strudman Por ejemplo Uno de los centrocampistas Que Que fichamos Así que bueno Perdón a 0-1 Aguantamos Vamos Bien fallado Bien fallado Bien fallado Venga 12 minutos Venga aguantamos Aguantamos Vamos 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 Otra cinemática No Otra cinemática No Giovanni Augusto No 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 Perdón Bien la fallo Va un Un picor en la garganta De repente Acaba 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 Vamos Bueno pues nos estrenamos Con victoria Primer partido Que tenemos con el Club Deportivo Guadalajara Y empezamos bien La verdad Empezamos con una victoria Difícil Es verdad O sea no ha sido un partido Para nada sencillo Ha sido un partido Tremendamente complicado Las cosas como son Pero le hemos sacado Que es bastante Importante Bueno vamos contra el Pumas De Luciano En la Artige El Pumas Bueno ya vamos a empezar Lo que pasa es que claro Pierdes un partido Como por ejemplo el Pumas El Pumas a lo mejor Gana la liga Puede ganarla perfectamente Pero claro Como solamente ha habido un partido En este caso ellos lo han perdido Van últimos Así que no voy a tomar La posición en la que va el rival No voy a tomar Eso en cuenta Pero si que lo que voy a tomar En cuenta Es el El tema de El tema de Victorias, empates y derrotas Vale Lo voy a empezar a complimentar Porque es importante Entonces si ya mañana Cuando juguemos Sabremos que el rival Solamente lleva un partido Que no ha conseguido la victoria Eso no quiere decir Ojo que luego a lo mejor El Pumas va y gana la liga Puede pasar perfectamente Pero por ahora lo que tenemos Es un partido solo Así que por ahora Vamos a quedarnos con ello Vale Esto está hecho Vamos con el tema del estadio Donde completamos Y vamos a ir a por la Por la primera estrellita Que dentro de 18 horas Ya la tendremos Vamos un momento Con la línea SAU Donde tenemos 8,7 Bueno No es que tengamos Mucho dinero para fichar Vamos a ver si por algún casual Tenemos un CI y un CD Para menos Es que estén en su posición Ellos No Y con 8 millones Me da para algo No sé si en el banco tengo Bueno En el banco tengo algo Espérate Pongo un dinero en mano Tengo 11,2 ¿Puedo fichar algo Con 11,2 Que nos mejore lo que tengamos? 11,2 Lateral izquierdo Spinazzola Suficiente Fichado Me sirve Me sirve Es un medio 82 Y el que tenemos Tiene media 72 Vale Pues nada Subimos 9 puntos de media Si no me equivoco Y en el centro del campo Nada Vale Pues lo demás Lo vamos a mantener Tal cual como está No vamos a hacer Ninguna otra Modificación Vamos a poner Entrenamiento A Gudiño Vamos a poner A Mayorga A Molina Y Artuna No Artuna no Arnuta Ponía algo así No sé Bueno Tema de ventas Uno Un jugador solo Tenemos en venta Vale Tenemos Vale Vamos a poner Calderón Saras Dos jugadores En venta Dos jugadores En venta Pon Brizule Antuna ¿Me vas a dejar? No ¿Cuánto tengo? Uno Tengo dos Es que son muy pocos Dos son muy pocos No tengo en ahí Medio 60 Si Tengo una Pero Huerta Pero no me va a dejar venderlo Pues si no vendo Un central Si Voy a vender A Mayor Al menos tener Tío Vendete Al menos tener Tres jugadores En venta Por lo menos Vale Entramente Está en puerto Vamos a poner El dinero En el banco Y ya estaríamos Muy bien Espera El tema Del árbitro Que se me cambiaba Vale Si no me dijo Nada De la árbitro Si lo mantenemos Y ya estaría Perfecto Vamos con la lista Tenemos Bueno Espérate Ahora mientras Eso está Voy a guardar El documento Para aterrlo Preparadísimo Para mañana Tenemos Primero batalla Jornada 5 Contra Indonés Elite Square Donde perdemos Por 21 puntos Diferencia No hay victorias Pero si hay un triple empate 2 a 2 De ilegal o falso Y 1 a 1 Tanto de Pablo T7 Como de Valverde 211 Derrotas José Romeo 1 a 2 Y Cristian Barrios 0 a 2 Al final Ya nos sacan 6 puntillos más Luego la siguiente batalla La tenemos Pues en pretemporada Con Iron Empire Ayer ya miramos Quien nos van a representar Así que no vamos a poner mirar Para no repetirlo Dicho esto Por aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Hasta la próxima